Buenos días, mis angelitos. Ayer ya no le subí el horóscopo porque ya había comenzado la saga de Miénteme Más, y si no la terminaba, la iba a dejar incompleta. Y ya les había prometido que ahora lo que suba de saga es porque lo voy a terminar. Pero bueno, mañana pongo la encuesta ya y vamos a descubrir quién va a ser el más mentiroso de los signos, según la experiencia de cada quien. Y el sábado a ver si nos juntamos por ahí a tomarnos un cafecito y a platicar del tema, para que me cuenten sus experiencias con los mentirosos del Zodíaco. Aunque bueno, todos somos un poquito mentirosos, aun los que dicen que no. Es extraño porque como ya lo comenté en el intro, cuando decimos yo jamás he mentido, ahí ya estamos mintiendo. Pero bueno, ya veremos qué nos trae el viento. Yo vengo llegando a casa y como despedimos a nuestra secretaria, mis angelitos, por andar repitiendo el contenido, pues ahora sí que hay que apurarnos. Vayan por su cafecito para platicar en lo que se ponen guapos y bellas para irse a la oficina. Fíjense que me ausenté porque ahora sí, mis angelitos, que me ha llovido sobremojado. Y fíjense que casi no he estado en casa. Siempre que digo me voy a sentar un ratito a contestar mensajes y demás, suena el teléfono, algo pasa y ahí va la abuela corriendo. Y bueno, he tenido que estar acompañando a algunos de mis angelitos que le están pasando algo mal. También por ahí perdí una amiguita y afortunadamente no sufrió nada. Fue muy rápido. Ahora sí que como decían en la serie de los 100, hasta que nos volvamos a encontrar. Porque al final pues todos vamos para allá. Tarde o temprano para allá vamos todos. Ella vivió feliz sus últimos años de vida. Pero antes de ser feliz, se dedicó a defender lo indefendible. Quedándose al lado de la familia que no la quería, por cierto, por muchos años y créanme que sufrió muchísimo. Y estando en el funeral me di cuenta que ya tenía la familia una nueva víctima, su hija de ella. La jovencita es una buena chica, terminó su carrera, se casó, tiene tres niños hermosos. Pero vive tratando de darle gusto a todo el mundo. Y el resultado es que no solo no lo logra, sino que hace que toda esa gente piense que tienen el derecho a criticarla, a señalarla, porque ella lo está permitiendo. Y esta abuela pues no pudo olvidar su juventud. En donde también tenía hermanos que siendo pues gigantescamente imperfectos, y libertinos también de paso, exigían que yo fuera perfecta y casi una santa. El precio que pagué pues fue muy alto efectivamente porque me negaba a entender que debía alejarme. Así que no tienen una idea de cómo me sentí identificada. Y esta gente, familia de esta nenita que les estoy platicando, de verdad me ofendió mientras los escuchaba hablar. De esas veces que sienten que están en un ambiente tan tóxico, que si respiran van a caer muertos. Créanme que me sentí ofendida solamente de escucharlos. Le comenté a la prima de esta muchachita, le dije, oye, qué hermosa está tu prima aún sin maquillaje. Porque lógicamente pues estaba llorando a su madre, no traía una gota de maquillaje, pero tiene aquella piel blanca como de una porcelana, unos labios rosados preciosos, o sea, la muchacha es muy bonita. Entonces la prima, que no es tan agraciada, por cierto, me respondió, hermosa. Hermosa, por Dios, China, si es la más fea de las primas. Lógicamente su servidora pues simplemente sonrió, porque estaba pues en un funeral, pero me quedé con las ganas de decirle cuatro frescas a esta jovencita, que por cierto sí que era fea. Y por cierto, si me estás escuchando, esto es lo que no te dije en el momento que me preguntaste por qué estaba tan pensativa. En que yo pensaba que muchas veces a mí se me critica porque digo que hay gente que es tan fea por dentro que lo exterioriza. No hay necesidad de que sean feas físicamente. Su manera de ser, la vibra que mandan a las personas con su pesimismo, con la mala costumbre de ver solamente lo malo en las personas. Eso, sinceramente, por más hermosa que sea la persona, hace que la gente que esté escuchándola se aleje. Y yo escuchando a esta nena, mi reacción fue voltear a todos lados para ver para dónde corría rapidísimo, para no tener cercas a la muchachita porque la mamá de su prima estaba atendida. La prima, pues destrozada porque era única hija, es su mamá la que se fue. Y las primas, lejos de compadecerla o de ponerse por una sola vez en su vida de su lado, no, a verle los defectos y hablar mal de ella en el funeral de su madre. Y qué triste, la verdad, que sucedan cosas así. Después les cuento que la muchachita me siguió. Estaba yo hablando con otra amiguita que vino a México de Estados Unidos para estar con nuestra amiga, pues en el adiós. Y entonces mi amiga le comenta, ¡Ay no! Esta nena es tan inteligente que yo estoy segura que va a salir adelante y de nuevo la misma primita con su hermanita entre risitas. Pues sí, jiji, 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 jiji. Le digo yo a una de ellas, ¿Qué dijo de chiste o por qué te estás riendo? Pues es que el papá de ella, que es su papá, dice que es una tonta. Claro, lo dijo con palabras más feas. Y para ser tonta, el tiempo que estuvo viviendo sola, no le pidió absolutamente nada ni a mami ni a papi. Y ella solita sacaba para todo. Y para ser tonta, trae mejor coche que ustedes. Y para ser tonta, tiene muy bonita casa, está muy bien casada. Y que yo sepa, puras satisfacciones para su mamá. No, mis ángeles, entre risitas las dos hermanitas y dice, una de ellas muy osada. Me dice, por golfa, Gina. Es que usted no la conoce, Gina. ¿Sabe lo que su madre quería que usted supiera? Pero, ¿de qué es una ficha? Es una ficha, así como la ve de mustia. Y aunque usted no lo crea, pues como ven que la ficha, la mustia y demás estaba parada atrás de ellas, oyéndolas y mi amiga y yo haciendo caras para que dejaran de hablar. Pero no, nada. Todavía volteó y dice, ah, mire, aquí está la mustia. Estando la mamá tendida. O sea, te risa loca, mis ángeles. O sea, no lo puede uno creer de plan. A mí ya, la verdad, hasta el estómago se me revolvió. Me di la media vuelta y con permiso. Y de repente me puse a recordar muchas cosas de mi juventud. Y me dije, mañana que les pase la semana, mis angelitos, voy a tocar el tema. Porque fíjense, mis angelitos, que el maltrato psicológico es el más cobarde, el más vil, el más desagradable, porque lo permitimos nosotros. Este tipo de maltrato, cuando lo permitimos, mis ángeles, no deja una marca física, pero sí nos desgarra por dentro y nos deja heridas sangrantes que no van a sanar jamás. Cuando nosotros permitimos que estas cosas pasen, para que nos vean buenos o por dar gusto a los demás, estamos cometiendo un error mortal, mis angelitos. Porque sin saberlo, estamos dándoles permiso de opinar y de juzgar de nuestras vidas. Y muchas veces esas personas no solamente no tienen la autoridad moral para hablar de nosotros, porque sus vidas son un total desastre, sino que son personas que nos tienen una envidia tan grande que cada que nos dicen algo llevan el objetivo de lastimarnos, de hacernos daño. Y generalmente esta gente tienen sus vidas patas para arriba y son totalmente contradictorios con lo que predican. El aprender a defendernos desde jovencitos es muy importante, mis ángeles. El entender que aquella fábula del matrimonio que iba con el burro es tal cual como funciona esta vida, mis ángeles. Si recuerdan, la fábula, primero iba la mujer sobre el burro y al entrar a un pueblo dijeron, ¡ay, mira qué desconsiderada! El marido bien cansado y ella muy mona en el burro. Pues preocupados por cómo los veía la gente, ella se puso a andar a un lado del burro y el hombre se subió al burro. Al llegar al otro pueblo, mira nada más el tipo tan flojo y desconsiderado. Él en el burro y la pobre mujer caminando, ¿dónde se ha visto semejante cosa? Pues el hombre mortificado se baja del burro y ahí van los dos caminando junto del burro. Llega en otro pueblo y toda la gente muerta de la risa porque los dos tontos iban debajo del burro y el burro sin carga y sin nada. Pero mire ese par de tontos, el burro sin nada y ellos todos cansados caminando a su lado. Pues ahí va el matrimonio y ahora se suben los dos arriba del burro y al llegar a otro pueblo la gente, Dios mío, mire ese pobre animal, qué maltrato, Dios mío, cuánta maldad de parte de estos desgraciados. ¿Qué pasó? Pues que la pareja se dio cuenta que hicieran lo que hicieran, siempre la gente iba a hablar. Y ustedes, mis ángeles, espero que también entiendan eso, sobre todo la gente joven que está suscrita a mi canal, los adultos jóvenes que están en mi canal, esos que tienen familias conflictivas que se dedican a verles solamente lo malo, hay que alejarse antes de que me les dejen cicatrices en el alma y esas mis ángeles no sanan. El abuso psicológico es como ya lo dije, el peor de todos los abusos que se puede cometer contra una persona. Es el más cobarde, sobre todo porque somos nosotros los primeros cobardes cuando permitimos, dándole a la gente el poder de seguir hablando, no defendiéndonos. Entonces estamos otorgando el derecho a que lo sigan haciendo. Esas familias, mis ángeles, que más se tarda a alguien en decir algo bueno de nosotros y de inmediato nos ridiculizan o sacan nuestras cosas más vergonzosas para que la gente vea que no somos tan buenas personas, que no somos tan perfectos. Ese tipo de gente de lejos, mis ángeles. Se los dice una vieja que cambió de maridos, de amistades y de todo por complacer a una familia a la que jamás estuve contenta. Y créanme que por más que hice, por más que di, por más que traté, jamás les di gusto a nadie. Yo no entendía que tenía que erradicar a esas personas de mi vida, hasta que la vida finalmente me obligó a dejarlas de la forma más dolorosa y miserable que puedan imaginar. Y debo decirles que a palos, pero entendí que lo bueno, mis ángeles, es lo que yo veo bueno y lo malo es lo que yo veo malo. La envidia, mis ángeles, es tóxica y envenena todo lo que toca. No cometan los errores de esta abuela, no permitan que nadie me los ande subajando, ni acepten que se les humille o se opine de sus vidas si esa gente que está opinando tiene sus vidas arruinadas. Esa gente no tiene autoridad moral de opinar de la vida de ustedes, mis ángeles. Cuando la vida de una persona es perfecta ahí sí aconsejame, pero cómo carambas me los van a dar aconsejando gente que tiene la vida peor que la de ustedes. Si ustedes, mis angelitos, no piden nada a nadie, si ustedes no dependen de nadie, tienen derecho a vivir sus vidas como adultos. ¿A qué se refiere la abuela Gina cuando dice sus vidas como adultos? Pues bueno, a lo que yo les he dicho muchas veces en este canal, o se nos trata como niños y se nos provee y se nos arreglan todos los problemas, se nos viste, se nos calza, se nos orienta, entonces sí, porque le estamos costando a la familia. O bien se nos trata como adultos, dándonos obligaciones, exigiéndonos que seamos responsables, que tengamos un trabajo, que nos hagamos responsables de nuestras vidas, que no le pidamos nada a nadie, que nos van a tratar como niños y nos van a resolver todos los problemas, entonces pueden opinar porque les estamos costando y cada error que cometamos nosotros les va a costar a ellos como familia. pero si somos adultos, mis ángeles, si no le costamos un centavo a nadie, si vivimos independientes, si vivimos aparte o peor aún todavía, si somos nosotros los que mantenemos la casa, los que pagamos los servicios, los que pagamos la comida y demás y nuestros dulces hermanos van a nuestra casa solamente a criticar, a comer, a tomarse nuestro café y hasta el agua que nosotros somos los que la pagamos, entonces ahí sí hay que poner un alto, mis ángeles y decirles fuerte y claro, vamos a entendernos, yo no te pido absolutamente nada y aquí no te cuesta nada, de la manera más atenta te pido que no vengas a opinar de mi vida si tú no eres capaz de arreglar tu vida, te voy a suplicar que no vengas a criticar la mía. Cuando ustedes se quedan callados por parecer buenos o para no tener problemas porque cómo van a quedar mal con esos hermanos a los que no les interesa si ustedes comen o no comen o si hay o no dinero para pagar los recibos, el teléfono, la luz y demás, pero sí son muy buenos para ir a opinar de ustedes, para criticarlos y cuando ustedes lo permiten y se quedan callados, perdónenme, mis ángeles, pero ustedes les están dando cuerda y también les están dando derecho a meterse en sus vidas porque el que calla otorga, mis ángeles. Su abuela mantenía, soportaba, callaba para no tener problemas porque alguien me hizo creer en algún momento que yo necesitaba a estas personas que yo llamaba familia. cuando me les separé fue como respirar, fue como ver colores, me di cuenta que pagando yo mi propia casa, viviendo yo aparte, gastaba diez veces menos y aparte de que gastaba diez veces menos, yo llegaba a mi casa sin ningún problema, todo era silencio, cenaba en compañía de mis hijos y de mi marido con aquella tranquilidad, mis ángeles, que transcurría entre las risas, la bromita, todo el mundo a dormir, no había más chismes, no había más comentarios descalificativos, no había más calentadera de cabeza con las críticas hacia mis hijos, hacia mi marido. Cuando sucedió todo aquello, en ese momento yo fui libre, mis ángeles. Y aún ahora yo me pregunto por qué no me di cuenta de esos errores con tiempo, por qué dejé pasar tantos años, por qué permití tantas cosas, cuando todo lo que tenía que hacer era decir ¡basta! Ustedes, mis ángelitos, vinieron a ser felices, pero eso, nadie puede hacerlo por ustedes, mis ángeles. No es un amor, ni una fortuna, ni un cuerpo hermoso, ni el trabajo de sus sueños los que les va a dar la felicidad. Esos son puros pequeños premios a nuestros esfuerzos. Pero dentro de ustedes, dentro de sus corazones, dentro de sus almas, en esos baúles de recuerdos espirituales que están guardados, ¿cuánto resentimiento están guardando, mis ángeles? Cada que callan, cada que se muerden la lengua para no hablar, van atesorando resentimientos. resentimientos. Cada que se callen, cada que se muerden la lengua para no hablar, meten un resentimiento y una herida más a ese baúl de sus recuerdos. ¿Cuántos de ustedes trabajan todo el día para que al llegar el día que les pagan su quincena, se les vaya en la renta, la comida, los servicios y aún así tienen en casa sólo descalificaciones? Es que si ganaras más, es que podrías haber comprado algo mejor, es que el hijo de fulana, es que el marido de fulana, es que la hija de mi amiga fulana, es que la nuera de tal, es mejor que tú. Basta, mis ángeles, esta semana de miércoles a miércoles, que su meta sea no permitir que nadie me los intoxique, mis ángeles. No escuchen qué feo eres o qué malo eres o qué facilota eres o eres la vergüenza de la casa, eres la oveja negra. Hay que cerrar sus oídos a todo eso y aprendan por favor a defenderse. Y si no viven solos, comiencen a considerarlo porque la libertad física no existe sin la libertad mental, mis ángeles. Cuando estamos libres mentalmente, es cuando podemos pensar, cuando somos conscientes de quiénes somos, es cuando podemos decidir a dónde vamos a ir, con qué contamos para ir a dónde queremos ir. Cuando tenemos problemas, no podemos pensar. Cuando somos libres mentalmente, es cuando podemos darnos cuenta que esa persona que nos dice gordos es más gorda que nosotros. Que esa persona que nos llama feos no es solamente fea de cara, también lo es de alma. Que el que nos llama tontos por preguntar es más tonto aún que nosotros por no preguntar. Yo aquí, mis angelitor, lo he dicho muchas veces, la gente que realmente nos ama jamás nos va a lastimar. Y el ser madre, hermana, hermano, padre, hermano, etc., no es una garantía de que nos amen. Muchas veces se nos odia por lograr más que ellos o por tener lo que ellos no han podido lograr tener. Se nos odia por atrevernos a hacer las cosas que ellos solo imaginaron. Se nos odia por tener una pareja que no es fea y que encima nos ame. Y esto, mis angelitos, es un insulto a la gente que es infeliz, a la gente que no ha logrado hacer nada con su existencia y que no sabe lo que es que alguien los ame, que alguien los respete, que alguien cuide de ellos. Esto duele y duele tanto que intentan separar y destrozar todo aquello que ellos no pueden tener. La próxima vez que alguien los descalifique, no respondan con violencia, mis angelitos. Piensen, analicen a la persona y con una sonrisita respondan. Entiendo tu frustración, debe ser muy fuerte llegar a tu edad y no tener lo que deseas. Pero no es molestándome a mí que lo vas a lograr, ¿eh? Te deseo éxitos. Media vuelta, mis angelitos, y no discutan. ¿Por qué? Porque esa persona no vale la pena. Es una persona que no les ama. Y si esa persona no les ama, lo que quiere es hacerles pasar un mal rato. Así que, por favor, evítenlo. Si resulta que la persona los insulta, allí también, mis angelitos, sin gritar. no te permito que me faltes al respeto y te aviso que es la última vez que lo haces. Díganlo con fuerza y bien seguros y sonrisita, mis ángeles. Se me alejan, punto y final. La familia, mis ángeles, esa familia la que intentan proteger, esa familia la que intentan seguir ustedes unidos aunque no los quieren, no es una familia. La familia nos apoya. La familia está a nuestro lado en buenas y malas. La familia es la que defiende nuestras cualidades. Es la que corre a nuestro lado cuando estamos enfermos, cuando estamos en una depresión, cuando preguntamos si nos pueden ayudar. La familia es la que pregunta, oye, ¿ya comiste hoy? Oye, ¿tienes dinero? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? La familia es aquella que aunque no lleve nuestra sangre, nos hace sentirnos seguros. Es la que nos hace sentirnos en casa. La familia no es la que vive en casa con nosotros. En una casa en la que antes de llegar ya nos da una vuelta al estómago porque no sabemos qué nuevo problema va a haber cuando abramos esa puerta. Yo, mis angelitos, ojalá pudiera regresar el tiempo 40 años atrás. Creo que este hubiera sido el horror que jamás hubiera cometido, el no defenderme, el quedarme callada. Pero en ese momento era joven, era tonta y desconocía que el no permitir que alguien se meta con nosotros no significa agarrarnos a golpes o insultarnos. Existen formas muy elegantes de evitar estas cosas y cuando se agotan los recursos, aplicamos el más vale solo que mal acompañados, mis ángeles. Y es en ese momento de alejarnos llorando, ciertamente, sintiendo que perdemos el corazón, cierto, pero al final sale el sol, mis angelitos, y como siempre les dice la abuela, hay bendiciones encubiertas de desgracias. Al paso del tiempo, créanme que aprendemos a dar gracias a Dios por esos dolores, por esas desgracias que nos arrancaron el alma con llanto, doliéndonos hasta los huesos en ocasiones. Porque nos damos cuenta de que ese dolor nos purificó, que somos personas nuevas, que somos personas felices, que tal vez con poca gente al lado, pero gente leal que nos ama por lo que somos, que nos acepta por quienes somos. El dolor, mis ángeles, nos hace fuertes, y esa fortaleza nos blinda contra nuevos mercenarios de la felicidad. Y créanme que aprendemos muy bien la lección de cuándo retirarnos, aprendemos cuándo callarnos y aprendemos que cuando nos tenemos a nosotros mismos, cuando aprendemos a amarnos y a respetarnos nosotros mismos, atraemos a las personas como imanes, le gustamos a la gente, la gente nos quiere cercas. Y es entonces, mis ángeles, cuando llega nuestra vida, nuestra verdadera familia, una que aún sin lazos de sangre, se va a estar uniendo por el amor, por el respeto, por la amistad, por la complicidad. Y esto, mis ángeles, quiero que lo piensen. Hace unos días, como en todos los canales, yo también aquí tengo gente a la que regañan en su casa, a la que le va muy mal con su familiar. ¿Por qué? Porque el marido les pega, les gritan, las humillan. Entonces, lo que encuentran atractivo este tipo de personas es conectarse a internet, ver en dónde se está hablando de algo que les agrada o demás. y en lugar de poner un gracias por tu tiempo o algo por el estilo, despotrican con insultos, con descalificaciones, etcétera, etcétera. Yo en cuanto los empiezo a leer inmediatamente los borro. Pero por ahí una señorita me ponía en alguna ocasión, ¿y tú, hipócrita? ¿Será que aplicas los consejos que estás dando y demás? Y yo me quedé pensando, bueno, pero qué muchacha más tonta. Pues, ¿será que porque ya viví yo todo eso? ¿Será que por eso les comparto para que ellos no se vayan de narices donde yo me fui de narices? A mí, aprender este asunto de no complacer a la gente, tardé en aprenderlo, mis ángeles, año, tras año, tras año, debí de haber hecho 10, 15 años. Para terminar de entender que no es la cosa como yo le espero en mi cerebro. O sea, las cosas tienen una manera en las que van a suceder. Yo no las puedo evitar, pero sí puedo decidir dónde me quedo y dónde no. Es así de sencillo. Aquí en este canal, puedes decidir qué es lo que queremos nosotros ver en los comentarios. A mí, gracias a Dios, casi no me ataca a nadie, pero sí de repente entran disgustados. Sobre todo las mujeres, con los hombres me ha ido muy bien en el canal. Generalmente, cuando entra alguna chiflada que se me va el mensaje y queda publicado por alguna razón, los primeros son los hombres que me encanta cómo las sacan corriendo del canal. Y yo muchas veces, pues mejor borro el comentario cuando yo veo que puede generar algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la gente sigue personalizando lo que yo digo en este canal. En lugar de tomar nada más lo que les sirve ni lo que no les sirve, pues dejarlo ahí de lado. Y sí, efectivamente, yo los consejos que les doy a ustedes no solamente los apliqué en mi vida, los sigo aplicando a mis ángeles y sigo cometiendo cada error. ¡Qué madre mía! Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Somos humanos y fallamos. Y esta abuela suya, mis ángeles, esta abuela suya no es ninguna santa, es una persona común y corriente que toma café, discute, se enoja y hace quedar mal a niñas como estas que les estoy platicando que no me dejan de encender las condenadas cada que me acuerdo porque es como volverme a ver a mí misma cuando yo tenía esa edad. Entonces, si yo aquí me agarro como loro y les platico cuáles son las cosas que me han pasado, es para que no me les pasen a ustedes, mis ángeles, que cuando ustedes lleguen a mi edad, lleguen diciendo yo nunca soporté que nadie me humillara ni aguanté que nadie, aparte de que yo los mantenía, todavía me tuvieran con el pie en el cuello, pues faltaba más. Espero yo de verdad que lo que yo no hice a la edad de muchos de los que me están escuchando en este momento, ustedes sí sean capaces de hacerlo, de poner un hasta aquí, de decir basta y de no desperdiciar tiempo precioso con gente que no lo vale. Pero bueno, mis angelitos, ya se alargó muchísimo esta abuela. ¿Les va a estar apareciendo el horóscopo después de este video? Ahorita de noche ya no, porque son las 2.14 de la mañana para mí, así de que se los voy a empezar a poner en la mañana para que no digan abuela me despertaste y eran las 3 de la mañana como un ánima. O capaz de que los que tengo por ahí que son cristianos y católicos radicales que vienen y critican lo del horóscopo pero curiosamente lo escuchan y todavía nos dejan un comentario. No quiero que digan que es la hora del demonio y por eso es a la hora que salgo. No, mis ángeles, se me hizo tarde, acabo de llegar y por eso me puse ahorita a hacerlo. Pero bueno, mis angelitos, esto fue el cafecito con la abuela de este miércoles maravilloso. Ayer me preguntaba una amiguita ¿por qué haces el horóscopo de la semana el miércoles? Y yo le respondí a ella pues porque todos lo hacen el lunes y a mí me gusta ser diferente. Así que feliz miércoles, mis angelitos. Hay que amarse mucho, compréndanse mucho y no permitan que nadie me les descomponga su día. Gente tóxica fuera de sus vidas, mis ángeles. ¿Por qué eso? Yo no sé, pero hasta dermatitis le sacan a mucha gente. Yo tengo una amiga capricornio, por cierto, o la Cintia, que nada más se mortifica o me la hacen enojar y cómo ven que se prende de ronchas. Y eso a ella le da de esa manera, pero créanme que a la mayoría nos da interna esa alergia. Así es de que de la gente tóxica de lejos, de lejos. Pero bueno, mis angelitos, vamos al video de la oración que por ahí ya sé que le extrañan algunos. Estoy todavía acomodándome. Ya casi logro que pongamos el horóscopo todos los días, pero con eso de que corrimos a la secretaria pues ya nos quedamos solitos, pero ahí la llevo. Ustedes no se me desesperen que la abuela está viendo cómo acomoda sus tiempos. ¿De acuerdo? Pues a ponerse guapísimos, mis angelitos, que tengan un maravilloso día lleno de muchos éxitos, que nada me los detenga. Espero que ya las mujeres ya van todas bellas y los hombres súper guapos. Hay que salir de casa con el abrazo y el besito de la mamá, del papá, de la familia, de quien quieran. Pero hay que salir con muy buena vibra de casa. ¿De acuerdo? Pues bendiciones, paz y luz en sus caminos, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos y me encanta que me acompañen con el café esta mañana. Bendiciones, nos vemos en el próximo video con la oración y después nos vamos directos para ver cómo va a estar la semana de miércoles a miércoles para Aries. ¡Gracias! ¡Gracias! Aries